Cada día un poco más Cada día un paso más allá Un fundímetro mayor Una décima de ilusión Hoy podría ser mejor Y mañana ser mejor aún Otro récord personal Otra gesta que celebrar Contigo nadie como tú Va a entender cómo me siento Nadie más que tú Va a saber que gano el juego ¿Qué puedo decir? Nadie más me entiende ¿Qué puedo decir? Nadie más me entiende como tú 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 Vas a entender como me siento Nadie más que tú Vas a ver que gano el juego ¿Qué puedo decir? Nadie más me entiende como tú